Hoy es martes 16 de enero y el evangelista San Marcos en el capítulo 2 versículos del 23 al 28 continúa mostrándonos el conflicto de los fariseos con Jesús. Ahora critican a Jesús porque los discípulos al cruzar un sembrado arrancan espigas y al ser día sábado según la ley no está permitido. Pero esta no es sólo una crítica a la falta de observancia de la ley de Moisés sino una crítica a Jesús porque al permitir que sus discípulos se salten la ley en sábado está demostrando que está en contra de ella. Y para defender a sus discípulos y a sí mismo, Jesús los lleva una vez más al pasado, al Antiguo Testamento. Primero les habla de lo que hizo el rey David al sufrir hambre él y sus hombres. Entonces, ¿qué hizo David? Se saltó una norma sagrada y comieron del pan sagrado. Y en segundo lugar Jesús les habla de sí mismo. Impone su posición cristológica que lo hace estar por sobre las normas porque él, como Cristo, está por sobre el sábado. Estamos llenos de preceptos en nuestras vidas que nos hemos impuesto por tradición o porque a algunos se les ha ocurrido que son lo mejor. Pero ¿hasta dónde llega la validez de ciertos mandatos? ¿Tienen validez en la medida en que esto es el lugar de ser una imposición? ¿Sean un don, sean un don, un regalo que pueda, en lugar de constituir una carga, se transforme en el proyecto de Dios para la humanidad, o sea, salvación? ¿Qué hace? ¿Qué hace Jesús cuando se encuentra con alguien que sufre o que está afligido? ¿Lo despide sin más, haciendo que esa persona sienta aún mayor el peso de sus culpas, o se detiene y le dedica el tiempo necesario para escucharlo y darle lo necesario para que pueda enderezarse y continuar su camino viendo la vida de un modo diferente? ¿Qué esperaban los fariseos que hiciera Jesús con sus discípulos al verlo que cortaban espigas para comer sus granos? ¿Acaso Jesús podría permitir que sus seguidores murieran de hambre en lugar de saciar con el alimento allí en el campo al cruzar esos sembrados? Jesús es el dueño del sábado, el Cristo enviado por Dios. Jesús es quien viene a liberar de las sobrecargas, esas que ahogan. ¿Quién viene a liberar de los dolores, de los sufrimientos, especialmente los sufrimientos impuestos por aquellos que creyéndose mejores que el resto van poniendo su inteligencia a favor de la esclavitud? En todo tiempo, el lugar de liberar y de pensar en aquellos que sus hermanos están sufriendo. Ya es tiempo de comenzar a dejar de imponer cargas pesadas a los demás, especialmente si nosotros mismos no somos capaces de llevarlas. Hemos sido llamados a ser seguidores de Cristo, el dueño del sábado. Por lo tanto, estamos llamados a ser liberadores de nuestros hermanos en lugar de esclavizarlos con nuestras ideas anacrónicas, fuera de contexto, que no hacen más que oscurecer la visión y en ella perder la verdadera imagen de Jesús. Preguntemos al Señor si estamos anunciando cómo es necesario su reino o estamos empeñados día tras día en imponer nuestras propias imágenes mesiánicas. A este Dios que nos quiere liberar, que nos quiere levantar, que nos quiere ayudar a caminar sea el honor y la gloria por siempre. Bendiciones, hermanos. 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 Gracias por ver el video.